Hola amigos, bienvenidos a Latin Medias Sport News. Mi nombre es María Ángela Gutiérrez y comenzamos con esto que es edición en clave mercado con la noticia de que el día de hoy el Real Madrid ha anunciado la segunda incorporación de este mercado. El señor Suameni, luego de la incorporación la semana pasada de Rüdiger, ha llegado el del Principado, el del Mónaco, a ser parte de esta plantilla hasta las próximas o por las próximas seis temporadas. Una operación que fue tasada por 80 millones de euros más 20 invariables. El Internacional de Francia firmó su primer contrato con tan solo 17 años y debutó en el 2017 para terminar recalando gracias a su gran labor en el conjunto del Principado en el 2020. Suameni ha abandonado ahora el Mónaco luego de 132 partidos, 9 goles y 7 asistencias repartidas. Su presentación se realizará el próximo martes 14 de junio en la ciudad del Real Madrid. Así que al pendiente de lo que haga este chico la próxima temporada porque tiene un potencial enorme y creo que vamos a estar hablando durante mucho tiempo del señor Suameni. Y otro de los temas calientes del día en clave mercado es el tema de Darwin Núñez porque al día de hoy se ha conocido que ya el Liverpool está a nada de contratarlo, amigos. Tan, tan, tan cerca está que la selección uruguaya lo ha liberado para el partido de hoy amistoso ante la selección panameña, ¿verdad? Para que viaje hasta Inglaterra y pueda hacer la firma y la estampa de su contrato. Un contrato que será por 80 millones fijos más 20 en variables por las próximas 5 temporadas. Así que dejará el Benfica y terminará recalando en el equipo subcampeón de la UEFA Champions League y también de la Premier League. Donde se unirá además al poderío ofensivo de los dirigidos por Jorgen Klopp junto a Mohamed Salah, a Luis Díaz, al señor Diogo Jota y a Firmino descartando ahora mismo a Sadio Mane que lo más probable es que termine saliendo en este mercado. Otra de las noticias también y la última, creo que la noticia de humo que podemos dar el día de hoy es el tema Lewandowski. ¿Qué ha pasado con Lewandowski? Se preguntarán muchos de ustedes. Pues resulta que ahora el PSG, según la prensa francesa, en este caso L'Equipe, ha dicho que el PSG estaría interesado en ir por la joya polaca, por el delantero polaco que estaría en la órbita y sabemos que está en la mira del Barcelona. Todo parece indicar que puede ser un poquito de humo, según las fuentes que hemos estado verificando esta tarde. No hay ningún interés por parte del PSG y hasta ahora o hasta el día de hoy, recordemos que este video se está grabando un 11 de junio, nada ha cambiado. La prioridad número uno de Lewandowski es recalar la próxima temporada en el FC Barcelona. Así que esperaremos a ver qué pasa con este drama. Recuerda que estas y más noticias estamos hablando completamente en vivo todos los días a través de Twitch. Twitch.tv slash Latin Media. Nos puedes conseguir a través de todas las redes sociales como Latin Media Latan. A sección de TikTok estamos como Latin Media. Así que nos puedes seguir. Darle like a este video. Por favor suscríbete que es completamente gratuito. Que no te cuesta absolutamente nada, ni siquiera un segundo de tu tiempo. Así que por favor apoya el crecimiento de este canal y nos vemos después.